Estimados estudiantes, el día de hoy veremos un tema relacionado a los esfuerzos actuantes en los elementos estructurales. Muy bien queridos estudiantes, hemos venido entendiendo las estructuras como un sistema, ¿correcto? Como un sistema que está conformado de elementos estructurales y que estos unidos entre sí, convenientemente unidos, cumplen la función en este caso de resistir cargas, ¿no? Ya hemos visto los tipos de cargas, cargas de gravedad, cargas ambientales, ¿ok? Que puedan estar actuando en la estructura, ¿ok? Consecuentemente, por efecto de estas cargas, de estas fuerzas, se van a producir, en este caso, a nivel de los elementos estructurales, algo que vamos a denominar los esfuerzos, ¿ok? Entonces veremos qué tipos de esfuerzos pueden producir las cargas y las fuerzas estructurales. Previo a ver el tema de los esfuerzos, debemos entender el concepto de lo que es una fuerza, ¿no? Que hay un concepto general en este caso, ¿no? Una fuerza, según este concepto, es toda causa física capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿no? Es algo que, por un lado, puede producir, en este caso, movimiento en un estado, en un cuerpo que está en reposo y por el otro, puede también generar que un determinado objeto que está en movimiento, digamos, pase al estado en reposo, ¿no? Puede, puede darse cualquiera de estas situaciones. Al aplicar una fuerza a un cuerpo, se produce otra fuerza igual y de sentido contrario, ¿no? Ahí hablamos de que existe equilibrio, ¿no? A toda acción hay una reacción, ¿ok? Bueno, seguimos hablando de fuerzas. Existen básicamente tres tipos de fuerzas, ¿ok? Que pueden estar actuando en un elemento estructural, ¿ok? Por un lado, tendríamos las fuerzas axiales, ¿ok? Ahora, ¿a qué le llamamos fuerzas axiales? Ah, bueno, en este caso, a las fuerzas que son perpendiculares al plano de la sección del elemento estructural, ¿no? Ok, si yo hago un corte, digamos, de una columna, ¿no? Ese vendría a ser el plano, ¿correcto? Y, si hablamos de fuerza axial, es una fuerza que es perpendicular a ese plano que se genera, ¿no? Ese es el concepto de fuerza axial. Por otro lado, las fuerzas cortantes son fuerzas, que en este caso son transversales al plano de la sección del elemento, ¿no? Transversales. Y, bueno, la fuerza torsionante es una fuerza que, en este caso, va a provocar giros en sentidos opuestos, ¿ok? En un determinado elemento, ¿no? Para entender este tema, podríamos hacer un símil con el procedimiento que uno hace para escurrir una prenda. Cuando está, digamos, realizando el lavado de ropa, ¿no? Ok, es un proceso similar. Le estás aplicando fuerzas giratorias en ambos extremos, pero en sentidos opuestos, ¿no? Y eso es lo que produce la torsionante. Y eso es lo que produce la torsionante. Y eso es lo que hace человекoate, ¿no? Y eso es lo que produce la torsionante. Y eso es lo que tiene que hacer para calentar. Y eso es lo que tiene que haceribrador, ¿no? No, no. Y eso es lo que tiene que hacer es saber si Dios. Porque muchas veces todavía está preparada. Y eso es lo que hace, ¿no? Y eso es lo que hace, si flaweda. Y eso hoy tiene que hacer un tema que recalic frostilites. Ahora pasaremos a desarrollar cada uno de estos tipos de fuerza, ¿no? En primer lugar teníamos la fuerza axial, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que la fuerza axial es paralelo, digamos, al eje longitudinal de un determinado elemento. Es perpendicular al plano de la sección del elemento, ¿no? Pero algo que también debemos saber es que estas fuerzas pueden producir por un lado, por decir, algo que se llama tracción, ¿no? O en su defecto puede ser también tensión, ¿no? También llamado tensión, tracción o tensión, ¿no? El efecto es el mismo, ¿no? Y por otro lado también estas fuerzas axiales pueden producir compresión, ¿ok? Entonces todo va a depender de la dirección de las fuerzas, ¿no? Por decir, si hablamos de tracción, ¿no? Las fuerzas externas en este caso van a actuar haciendo un efecto de estiramiento. Vale decir que son fuerzas en sentidos opuestos, ¿no? Actuando en el eje, digamos, del elemento, en el eje longitudinal, pero en sentido opuesto, ¿no? Es como que agarrásemos un cable o cualquier elemento y lo estirásemos, ¿no? Ese sería el efecto de traccionar, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos el efecto de compresión, ¿no? Cuando en este caso las fuerzas externas ya no van a tratar de estirar, sino van a tratar de comprimir, ¿ok? Entonces son fuerzas que actúan hacia el interior del elemento, ¿ok? Entonces esos son los efectos que puede producir una fuerza axial. Ahora, algo que debemos complementar es que, por decir, el primer efecto, que era la tracción, por decir, que es lo que produce en el elemento, en la medida en que nosotros estiremos algo, producimos que la sección del elemento se reduzca, ¿no? Se va a reducir la sección del elemento. Y pasa todo lo contrario cuando nosotros comprimimos un elemento, ¿no? En este caso, cuando uno ejerce compresión, la sección del elemento se amplía o crece, ¿correcto? Otro tipo de esfuerzo producido, en este caso por una fuerza externa que va a ser transversal a la longitud del elemento o a la sección del elemento, es la denominada flexión, ¿no? Flexión, ¿ok? Entonces, la flexión en realidad se produce, ¿no? Por el efecto de dos fuerzas externas, un par de fuerzas externas, ¿no? Que van a tratar de doblar, ¿no? Al elemento. O van a tratar, digamos, de deflectar el elemento. ¿Ok? Por decir, ahí están viendo un ejemplo de un elemento horizontal que podría ser una viga, que representaría, o las cargas vendrían representadas por esos libros. Entonces, por efecto de las cargas de los libros, ese elemento horizontal va a tratar de deflectarse, ¿no? Ahí es donde se produce la flexión, ¿ok? Entonces, la flexión tiene dos componentes, ¿ok? Una de los componentes es la compresión, ¿ok? Y otro de los componentes es la tracción. Estos dos tipos de esfuerzos se producen en una misma sección por efecto de la flexión. ¿Ok? Por un lado, las fibras superiores se acortan, ¿ya? Es en ese caso cuando hablamos que hay compresión, que las fibras se están comprimiendo. Por otro lado, las fibras del otro extremo se alargan, ¿no? Vale decir que se están estirando o están a tracción, ¿no? ¿Ok? Esos son los dos componentes de la flexión, ¿no? Ahora, el punto que marca, digamos, la diferencia entre ambos tipos de esfuerzos que se producen es el eje neutro, ¿no? Que pasa por el centroide de la sección, ¿ok? Es un punto donde no vamos a tener ningún tipo de esfuerzo, ni de tracción, ni de compresión, ¿no? Es un punto neutro, como su nombre sugiere, ¿no? Muy bien, ahora hablaremos de la fuerza cortante, ¿no? La fuerza cortante, en este caso, mis queridos estudiantes, es producido por dos fuerzas externas, pero en sentido contrario, ¿no? Así como ustedes están viendo en el ejemplo, por el efecto de dos fuerzas, ¿ya? Por decir, a diferencia de esto, la flexión era producida, si hablamos de fuerzas, por una sola fuerza que trataba de deflectar, ¿no? Al elemento. Pero en este caso son dos fuerzas en sentido opuesto, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener el esfuerzo, perdón, una fuerza cortante, ¿no? ¿Ok? Son fuerzas que van a tratar de deslizar, ¿no? Una sección con respecto a la otra, como ustedes están viendo ahí en el ejemplo, ¿no? Producto de las fuerzas estas opuestas, una sección del elemento se ha desplazado con respecto al otro, ¿no? Ahí hablamos de corte, ¿ok? Como ya habíamos mencionado, las fuerzas de torsión, en este caso, actúan tratando de retorcer al elemento, ¿no? Son por un par de fuerzas también en sentido contrario, pero fuerzas de giro, ¿no? Este efecto, en realidad, se podría dar a nivel de cada elemento estructural o a nivel local, pero también se puede dar a nivel de todo el sistema estructural, ¿no? Podríamos tener un problema de torsión. Bueno, en este caso, básicamente debido a una mala distribución de los elementos estructurales, ¿no? En planta, de los elementos resistentes, ¿no? Cuando reforzamos una zona más que la otra, justamente se produce un efecto de torsión en planta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, lo que están apreciando ustedes en imágenes, ¿no? Sería un caso real de una viga, ¿no? Que está recibiendo la carga de una sobreviga, digamos, ¿no? De otra viga que se va a apoyar en esta viga. Entonces, esto que produciría en la viga donde se está apoyando, pues produciría un efecto de torsión, ¿ok? Porque producto de sus cargas, esa viga tratará de hacer girar a esa viga donde se está apoyando en el sentido horario. Y por otro lado, los pilares, ¿no? Los pilares o las columnas donde se está apoyando la viga principal, van a, en este caso, oponerse a ese giro. Entonces, eso hace que el elemento termine torciéndose o sufriendo esta torsión, ¿no? El efecto de torsión. Lo mismo sucedería si nosotros tuviésemos una losa en voladizo, ¿no? ¿Ok? Apoyado solo en una viga, ¿no? Entonces, por un lado, la viga va a tratar, va a tratar de voltear este elemento, de hacerlo girar en sentido horario otra vez. Y por otro, tendrá también la resistencia o la oposición, en este caso, de los apoyos, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la torsión. Lo que se está mostrando en esta diapositiva, estimados estudiantes, es un resumen de los esfuerzos que pueden producir, ¿no? Los diferentes tipos de fuerzas, ¿no? En primer término, tenemos un elemento sin ninguna deformación, ¿no? Ustedes están viendo ahí que sería la, digamos, el estado inicial, ¿no? Un estado sin ningún esfuerzo, ¿ok? Luego, vemos el efecto de una fuerza axial, ¿no? De tensión, ¿no? O de tensión o de tracción, que son fuerzas opuestas, que van a tratar de estirar el elemento y, consecuentemente, reducen la sección del elemento, ¿no? Luego, tenemos también una fuerza axial, que produce, en este caso, compresión en el elemento. Consecuentemente, el elemento se va a, en este caso, se va a ensanchar o va a crecer su sección, ¿no? Ese es el efecto de la compresión. La flexión, habíamos dicho que es producido por un par de momentos, ¿no? Que van a flexionar la viga, ¿no? Que van a tratar de deflectarlo. ¿Ok? Por otro lado, las fuerzas cortantes, son fuerzas que actúan transversalmente a la sección del elemento y tienen sentidos opuestos, ¿no? Eso es lo que produce que una sección trate de, en este caso, desplazarse con respecto al otro. ¿Ok? La torsión, ya hemos dicho, la mejor forma de explicarlo sería haciendo un símil con el momento en el que uno realiza el escurrimiento de una prenda, cuando ésta está siendo lavada, ¿no? ¿Ok? Son fuerzas de giro en sentido opuesto, ¿no? ¿Ok? Y también, también esta es una posibilidad, ¿no? Que en un solo elemento podría presentarse la combinación de dos esfuerzos, por decir, ¿no? Como ejemplo, por decir, podríamos tener a las columnas que muchas veces están sometidas a flexión y compresión. Por eso hablábamos de que es un elemento flexocomprimido, ¿no? ¿Ok? Flexocomprimido, un elemento sometido a flexocomprimión. ¿Ok? O también podría ser que haya compresión y torsión. También es una posibilidad, ¿no? ¿Ok? Otro concepto aplicado a las estructuras es el equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay equilibrio en un sistema, ¿no? En este caso es cuando las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? En este caso forman un sistema equivalente nulo. ¿Qué implica eso? Que las fuerzas actuantes son, en este caso, iguales a las fuerzas de reacción, pero obviamente en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, de esa forma es que estas dos fuerzas se anulan. ¿Ok? Entonces, eso que implica, ¿no? Que en este caso las condiciones necesarias y suficientes pueden, en este caso, haciendo que las reacciones y los momentos sean iguales a cero, ¿no? Ahí hablamos de las famosas ecuaciones de equilibrio, ¿no? Que son tres, por decir, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X y en Y, por decir, igual a cero, y también sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí están viendo los ejemplos, ¿no? De equilibrio, donde... Por decir, en el primer caso, hablaríamos de equilibrio, si ambas personas jalasen con la misma fuerza, ¿no? De la cuerda, ¿ok? Porque si ya se da un desequilibrio, digamos que uno de ellos jala con más fuerza que el otro, pues posiblemente haga caer al otro, a la otra persona, ¿no? ¿Ok? Igual sucede en el segundo caso, ¿no? El hombre está jalando con una fuerza de 150 libras, ¿no? Entonces, para que haya equilibrio, para que este bloque no termine volcándose, el bloque tendría que reaccionar con una fuerza también de 150 libras, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de que hay equilibrio. Como hemos podido apreciar, ¿no? Una de las ecuaciones de equilibrio indica que la sumatoria de los momentos es igual a cero, ¿no? Entonces, debemos entender cuándo se produce un momento, ¿no? En este caso, un momento se produce cuando se tiene una fuerza, ¿no? Una fuerza que está a una distancia de un punto conocido, ¿no? A esa distancia le llamamos brazo de palanca, ¿no? ¿Ok? Entonces, la fuerza multiplicada por ese brazo de palanca, que en este caso sería F por R, produce un momento, ¿no? Un momento, ¿ok? Que en este caso sería en sentido horario, ¿no? Así como es el giro de las manecillas del reloj, por eso hablamos de un sentido horario, ¿ok? El resultado del momento, ya les he dicho, es el producto de la fuerza y el brazo de palanca, ¿ok? Lo que están viendo en imágenes, queridos estudiantes, es un caso real, ¿no? De una viga, que en este caso ha fallado por flexión, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, la viga se ha deflectado. El producto de ello han empezado a aparecer unas fisuras que tienen una mayor sección en la parte de abajo y se van reduciendo hacia la parte superior de la viga, digamos, ¿no? Esa es una señal muy clara de una falla por flexión, ¿no? Cuando las fisuras tienen mayor, digamos, espesor en la parte inferior de la viga y se van reduciendo hacia arriba, ¿ok? Entonces, esto se puede, en este caso, haber producido por el efecto de un sismo, por decir, ¿no? Ok, básicamente, que ha producido esta flexión en vidas, ¿no? Muy bien, chicos, lo que hemos aprendido hoy día, básicamente, son los tipos de esfuerzos, ¿no? Que en este caso son producidos por diferentes tipos de fuerzas, fuerzas axiales, que en este caso pueden producir tracción por un lado cuando se estira el elemento y compresión cuando se comprime el elemento, como su nombre dice, ¿no? Ok, también hemos visto las fuerzas que son transversales a la sección del elemento. En este caso, estaríamos hablando de las fuerzas cortantes, ¿no? Las fuerzas cortantes. Y también tenemos otro tipo de esfuerzo, ¿ok? Los esfuerzos torsionantes, esfuerzos de torsión que son producidos por fuerzas torsionantes, ¿no? Ese sería el término correcto, ¿ya? Esfuerzos de torsión producidos por fuerzas torsionantes que, como hemos visto, son un par de fuerzas de giro, ¿no? En sentido opuesto, ¿ok? También algo muy frecuente en las estructuras es el tema de los esfuerzos de flexión, ¿ok? La flexión que tiene dos componentes, hemos dicho, por un lado tiene la tracción, donde las fibras inferiores se van a estar estirando, ¿no? Y por otro lado tenemos la compresión, en cuyo caso las fibras se están acortando, ¿no? Esos son los dos componentes de la flexión, ¿correcto? Esto, estos conceptos nosotros debemos aplicarlos en la vida real, ¿no? Cuando hagamos el planteamiento de nuestras estructuras, tener presente, ¿no? ¿A qué tipo de esfuerzos van a estar sometidos los elementos estructurales, ¿no? Tal vez como las vigas, las columnas, por decir, las vigas son elementos que principalmente están sometidos a flexión, ¿no? Flexión y corte. Las columnas están sometidos a compresión principalmente, pero también puede haber flexión en un determinado momento, ¿no? Cuando hay una fuerza lateral, hace que se produzca unos esfuerzos de flexión. Entonces, hablamos de un elemento flexo comprimido, ¿no? ¿Ok? Y así. Y así. ¡Gracias. ¡Gracias.